No sé cómo lo hubiera antes, ese corazón siempre se confundió Siempre me hiciste saber que no era nada sin Cristo Todo fue muy de repente cuando ya había una solución Pero de repente apareciste y me llenaste de luz Amiga, no sé cómo llegaste a este corazón Triste y confundido Amiga, fuiste como un ángel Que a mí vino a salvarme Y me llenaste de tu amor Amiga mía, eres mi bendición, eres mi alegría Espero que te acuerdes de aquel primer día Que te miré a los ojos, que tan cerca te sentía Que solo con pensarte todo mi interior al día Amiga mía, yo no sé cómo llegaste Sin yo darme cuenta, todo mi amor te ganaste Yo sé que tú me amas y no quiero lastimarte Es mi vaso frágil y yo bien quiero tratarte Amiga, no sé cómo llegaste a este corazón Triste y confundido Amiga, fuiste como un ángel Que a mí vino a salvarme Y me llenaste de tu amor Amiga mía, quiero hacerte una promesa Tú presta mi atención, sé que te interesa Amiga mía, en este día yo prometo amarte Y pase lo que pase, en mi corazón llevarte Amiga mía, aunque no estemos juntos todavía Yo tengo la certeza, no estaremos algún día Escucha lo siguiente, el amor nunca se olvida Tú sabes que, que eso no se olvida Amiga, no sé cómo llegaste A este corazón Triste y confundido Estos fueron CR y Mr. Joe Corentino Records La nueva cara del género